Ando grabando, buenas tardes señor Fabián Meléndez, que gusto poderlos saludar a través de este medio, me revuelco de felicidad, diría el profesor Armando Castillo. Pues bueno, el motivo, el motivo de este video es para decirle que acepto su apuesta, el reto de raparnos, pues dependiendo del resultado del día de mañana del clásico Entre América Chivas, confío en el rebaño, confío en que mis chivas podrán sacar el resultado. La apuesta se estará pagando, si usted así lo desea, el próximo lunes en la sala de prensa a las 12 de mediodía. Y pues bueno, sin nada más que decir, aquí está, nos vemos el lunes, y arriba mis chivas. Grabando, grabando, grabando. Ya está Alan, vamos a entrarle, me agrada esa respuesta. El lunes uno de los dos quedará pelón. Claro, si hay empate, pues no. Y entrarle, ahora sí como dice la frase del box, hay tiro. Saludos Alan. Saludos Alan. No. No. Gracias.